Eran las horas de la tarde de este domingo 7 de abril cuando Víctor Alfonso Ñustes Campo fue víctima de homicidio a la altura del barrio Cristo Rey, Comuna 3 de la ciudad. Según se conoció, Víctor se encontraba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, quienes sin mediar palabra dispararon contra su integridad, hiriéndolo de gravedad. El hombre perdió la vida de inmediato. Ñustes Campo trabajaba como domiciliario de un establecimiento comercial de la zona. Las autoridades entregaron reporte oficial de este hecho. En horas de la tarde en el barrio Cristo Rey, a eso de las 5 de la tarde nos reporta por medio de la PDA, ingresa una llamada donde nos manifiestan de una persona lesionada por arma de fuego. Al verificar el cuadrante y llegar a este sector del barrio Cristo Rey, efectivamente encuentra una persona atendida en vía pública, la cual presenta lesiones por arma de fuego. Al verificar sus síntomas vitales ya eran negativos. Es importante verificar o resaltar que esa persona estaba laburando en ese lugar, estaba laburando en una licorera, llevaba aproximadamente dos años laburando en esta licorera. Estábamos verificando todo lo que son cámaras, labores de vecindario por todo ese sector, indagando y haciendo las respectivas entrevistas para poder dar con el paravero de los que cometieron este hecho. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación 7i de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica y levantamiento del cuerpo que quedó tendido sobre el pavimento.